Buenas noches, saludándolos aquí a todos. Aquí andamos haciendo una carnita. Bueno, la anda haciendo acá la parentona y nosotros aquí andamos. Y aquí andan estos primos que vinieron a saludar un ratito. También estos que andan acá a la orilla. Vinieron aquí a saludar un ratito. Iba a venir otra persona, pero no nos avisó uno vino. Nos quedó mal. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Nosotros le debíamos preparar una carnita aquí. Para que él viniera y comiera aquí con nosotros. Pero aquí estamos nosotros echando aquí una rica comidita. Una carnita. Dos palitos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Y aquí andamos pasándola bonito. También mañana vamos a hacer otra carnita porque mañana es la final de la América. Siempre gana todos los partidos, principios. Y la final siempre la pierde. Entonces, ¿para qué? Si esta vez pierde, ya no le vamos a ir. ¿Sí o no pasa eso? Va ganando, va ganando, va ganando. Y ya lo último pierde. ¿Ya para qué? Somos americanistas. ¿A tú qué le vas? También a la América. Andamos. Somos americanistas aquí todos. De hueso colorado. Pero, pero pierde. Pierde cuando no gana. Otra vez te vamos a felicitar aquí en el video, Ale. Porque nuevamente, feliz cumpleaños al parentón. Hoy es su cumple. No te trajimos un pastel porque no nos avisó. Pero bueno. Pero una ventana, Alberto, ¿por tu cumpleaños está bien? ¿No te está por tu cumpleaños? Sí, para iniciar la vida. Ah, no te creas. Si te fueras duro, no te creas. ¿Por qué te gusta la melicona? ¿Por qué te gusta la melicona? Porque es nueva. Porque te lo mando la de Gucci. La de Gucci también. ¿Y no has escuchado las otras? No, ¿ya las oíste? No, la masata ya está tan buena. Ya en una media semanita, yo creo, unos diez más, la vamos a soltar. Sí, todo. Ahí va quedando ya también aquí la carne. Ah, ya viste. Mira. El chumba se metió la salsa de aguacate. Y la quesadilla no la han hecho. Dijo chumas que ahorita. Ok. Mira, aquí está la cebollita. Ya se anda acabando también. Ya todos ya comieron aquí. Aquí está la otra que todavía soba. Aquí hay carnita. Aquí hay más carne. Aquí hay rabanito que se metió la teacare. Aquí hay otro salchito de moncacete que se metió aquí la señora. Y acá hay otra salsa de tomate. Aquí no batallamos por comida. Bendito sea Dios, aquí nos la pasamos seguido. Y mucha gente nos dice que no metamos tanta gente en la casa. Que nos fijemos a quién metemos. Pero ya el que quiera hacer la maldad, que la haga. Ya nosotros estamos impuestos a que toda la gente nos haga maldades. Ya estamos impuestos a que toda la gente nos haga maldades. Ya de qué nos preocupamos. Ya si uno quiere hacer la maldad, pues que la haga. Ya él solito, pues se cierra las puertas. Ya no puede entrar. Este parentón no hace maldades. Aquí andamos portándose bien. Anda portándose bien. ¿Pero esto va a pasar? No como los security que venían a cuidar a uno. Fueron los más tradicionales. Si supieras. Ahí traían su lápiz grabando. Esos hombres no son hombres. Sí, pronto van a ser disciplinados para ser más entrenados. Pero esas personas no merecen ni que los mencione. Ni que les estén dando un tiempo a esas personas. Tenían años trabajando con uno. Y todo el tiempo que estuvieron trabajando con uno, traicionándolo a uno. Traicionándolo, grabando y haciendo esto. Inventando esto, inventando esto. Nomás para hacerse famosa. Porque en su trabajo no sacaban ni siquiera para una plancha. ¿Tú crees? Hasta donde llega la gente, ¿verdad? Lo que tienen que hacer. ¿Tú no vas a traicionar? ¿Segura? Mira, estos dos parece como que sí se van a traicionar. ¿Sí van a traicionar a ustedes o no? No. ¿Cuál se mira más de los dos que traicionan? A ver. No, ni uno. Son bien. Ellos son de Oaxaca. Son de Oaxaca. De unos pueblitos allá. Bien humildes y sabremos. Sí, bien humildes. Allá ellos siempre son derechos. Dicen que vienen de Beckerfield. ¿De dónde vienen? Sí, vienen de Beckerfield. Manejaron tres horas para venir aquí ahorita a visitarnos. Aquí al parentón, que les gusta estar aquí con nosotros. Sí, estoy amigo de José. Y vienen a visitarnos y pues lo invitamos. Porque pues, mientras ellos quieran estar aquí con nosotros, les brindamos aquí su casa. Ya al que quiera portarse mal. Sí, pero sí. Que se vaya a China. ¿Eh? Que se vaya a China. Sí, que se vaya a China. ¿A ti, Akari? Y a Rusia. Y a Rusia. A Rusia, ¿viste? A Rusia. A la Rusia. A esta sí le está saliendo saborcito para que veas. A esta sí le está saliendo. A esta sí le está saliendo. Debe ser con pura masa también. No, es que es la otra que comimos. Estaba bien seca. No sé por qué. Debe ser con pura masa. Mira, primero la calienta y luego la enfriada echándole aire. ¿Cómo andaba Ulises? ¿Ancienón? Como rey. A gusto como rey. ¿Cómo andaba la vida? Y el otro palentón mira también. A gusto. ¿Si quieres te traigo una cama ahorita para acá? Sí, una cama y una cobijita. Para disfrutar. Sí, pero te voy a traer una cobijita del que estaba aquí. ¿Quién era el carro que estaba ahí? El de la camioneta negra. ¿No se bajaba? ¿Llego de la camioneta negra? Sí. ¿No se bajaba? ¿Pregunta quién era? Fíjate, nosotros no sabemos quién se mete y quién sale. Llega una camioneta negra y no sabemos de quién es. Pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Que tengan bonita tarde, noche. Dios los bendiga y a mí que no me olvide. Y pues nos vemos en el video de mañana. Buenas, buenas.